Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube dedicado a la logística y el transporte internacional. En este vídeo vamos a hablar sobre uno de los incoterms más utilizados en el comercio mundial, FAK. FAK es un acrónimo de Fratal Caims o carga de todo tipo. Es un término utilizado en el transporte marítimo y aéreo que indica que el flete se cobra según el volumen y no según el peso o la naturaleza de la carga. En otras palabras, FAK se refiere a un flete que se cobra por unidad de espacio en el contenedor o avión, independientemente de la cantidad o tipo de mercancía que se transporte. ¿Cuál es la función de FAK en la logística? El uso de FAK puede ser muy útil para empresas que necesitan transportar una gran variedad de productos en una sola carga. Por ejemplo, un importador barra diagonal exportador que envía una mezcla de productos diferentes puede utilizar FAK para simplificar el proceso de transporte y reducir los costos. Al utilizar FAK, la empresa puede llenar completamente el contenedor o avión con diferentes tipos de productos, en lugar de tener que enviar varios envíos más pequeños y pagar fletes separados. Además, FAK puede ser beneficioso para los transportistas. Al ofrecer una tarifa fija por unidad de espacio, los transportistas pueden maximizar la capacidad de carga y optimizar sus rutas de transporte. También puede ser una buena opción para empresas que necesitan transportar mercancías de diferentes tamaños, ya que FAK permite una mayor flexibilidad en el embalaje y la distribución de la carga. Es importante destacar que, aunque FAK puede ser una opción conveniente y rentable para algunas empresas, no siempre es la mejor opción. Para ciertos tipos de mercancía, como cargas de alto valor o productos peligrosos, es posible que se requiera un tratamiento especial o una tarifa de flete específica. En resumen, FAK es un término utilizado en el transporte marítimo y aéreo que indica que el flete se cobra según el volumen de la carga. Su función es simplificar el proceso de transporte y reducir los costos, tanto para empresas como para transportistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no siempre es la mejor opción para todas las cargas. Espero que este vídeo les haya sido útil. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal para más contenido relacionado con la logística y el transporte internacional. Nos vemos en el próximo vídeo.